bienvenidos un nuevo vídeo de ganando criptomonedas y gente hoy vengo con un proyecto diferente y que mucha gente está hablando en estos momentos ya varios youtubers han hablado de este proyecto y yo no quiero hacer la sección ya que ellos están están dando tokens por registrarse en su plataforma además que traen algo bastante innovador y que nos podría ayudar a todos los que trabajamos con criptomonedas o manejamos criptomonedas y su nombre es rebuto evite que las transacciones roben su dinero nos aparece acá como título y nos dicen que es una solución integral para todas sus transacciones suscripciones apruebe bloquee o posponga el pago de cualquiera de sus de su servicio en segundos obtenga información de cómo participar en nuestra próxima venta de tokens en cardano visitando cripto rebuto no invito a nadie a comprar este token realmente hasta que por lo menos salga el proyecto y veamos que es algo funcional porque ya sabemos que las preventas se pueden servir para estafa o cosas así y que primero esperemos mejor que salga este proyecto y si está bueno podríamos comprar algunas monedas si ustedes les parece obviamente le damos un poco del proyecto me parece lo voy a explicar un poco a mis palabras para hacer un poco más sencillo y agarrarnos todo esto que va a ser una forma de pagar con criptomonedas netflix va a ser una forma de pagar con criptomonedas hbo y este tipo de servicios de streaming en vivo en el cual podemos ver en línea y ellos nos van a por nos van a proporcionar una tarjeta una tarjeta como de crédito algo así en el cual vamos a poder meterla en netflix y utilizarla utilizando nuestras monedas la vamos a poder la tarjeta la vamos a poder fondear con criptomonedas y la vamos a poder utilizar en el netflix eso es lo que yo entendí de este proyecto así de sencillo para ahorrarnos toda esta lectura además de eso que el netflix sabemos que si pagamos con tarjeta de crédito y se nos olvida pagar el netflix a cancelar esa tarjeta de crédito la tarjeta de crédito siempre va a estar jalando ahí el netflix mes a mes y puede ser mucho dinero que perdamos en mientras lo que nos ofrece este proyecto es que vamos a poder bloquear o cancelar la suscripción en segundos y no solamente eso sino que como nosotros vamos a estar fondeando la tarjeta entonces en el momento en que se quede sin saldo la tarjeta se va a bloquear automáticamente eso entendí de este proyecto y mucha gente también se preguntará de cómo ganar rebutos gratis también porque vamos a poder ganar rebuto esta moneda gratis y les voy a dejar un enlace en la descripción para que se puedan registrar además de eso ellos están ofreciendo por referidos así que les pueden ofrecer a sus amigos en este vídeo pueden colocar en sus comentarios en los comentarios su enlace si quieren no pueden no utilicen el mío si ven alguien que colocó el enlace en los comentarios lo pueden utilizar y así nos ayudamos todos no simplemente yo la idea es que crezcamos todos como comunidad y que todos podamos ganar y bueno por referido si tiene un referido que simplemente registrarte no simplemente por registrarte te dan 10 rebutos y acceso anterior a la aplicación y tenemos si en 10 que digo 10 referidos vamos nos van a dar 100 rebutos más me parece solamente los 10 rebutos si conseguimos 30 referidos nos van a dar una tarjeta de débito rebuto gratuita no sé si será realmente física y la oportunidad de ganar 300 rebutos y si consigues 60 referidos vas a conseguir un acceso anticipado a la aplicación de rebuto suscripción de por vida a rebuto pro tarjeta de débito pro rebuto gratis sin tarifa de transacción reembolso de rebuto token y 600 rebuto token además de registrarse obviamente con mi enlace me van a estar ayudando a mí y pagan realmente este proyecto además de eso acá vamos a poder ver todos los proyectos que vamos a poder todos los servicios que vamos a poder pagar con esta moneda es una moneda de cardano netflix hbo youtube youtube spotify de ser amazon playstation twitch dropbox apple google one amazon un montón de proyectos muchísimo adobe en worksflow godaddy para crear páginas web se puede pagar tinder para que les guste en tinder y un montón más de proyectos así que si querían cómo crear una tarjeta de crédito con criptomonedas aquí está la mejor manera además que esto me imagino que va a ser digital así que no hace falta pedir una algo una tarjeta o algo físico sino que acá vamos a poder bloquear pagar y demás cosas fácilmente y que esta es la nueva prácticamente la nueva revolución vamos a poder pagar con criptomonedas muchas cosas y veamos el roadmap en la hoja de ruta y el token sale a la venta pronto ya falta poco me parece en la tercera parte del año va a salir la aplicación me imagino que va a ser una aplicación para teléfono y también además de eso va a salir la rebuto negocios launch lanzamiento de rebuto negocios no sé muy bien de qué va esto pero seguramente si sale va a ser un éxito y eso sería todo lo que nos ofrece rebuto la nueva tecnología blockchain lo nuevo rebuto gente espero les haya gustado este vídeo no se vaya así darle like suscribirse unirse a nuestro canal de telegram en el cual nos ayudamos todos y es Gatis y es Gatis